Your eyes have seen the world, though you're only four years old And your tears are screaming, even when you're smiling We each never be afraid to cry Esto dejó de ser un juego en el momento en que dimos por ello más Que aquellos que se creen los reyes del juego y van de estrellas en cielo nublado Sin dar crédito a los primeros que lo intentamos y que aún no paramos Pero aún así estamos dando un giro a la escena Yendo de boca en boca y callando muchas de ellas Rebasando límites pues aún ya en la cúspide Vemos la cima pequeña aún tratándose del Everest Y desde hace tiempo ya no veo esto como un juego Creo que sería el colmo hacerlo ya mis 22 y medio Y medio rabia no aprovechar mi momento por no tener los medios O por haber una chica por medio Medios no encajan en mi bando, solo MCs completos Sobrepasando el promedio en medio de MCs obsoletos Estaremos firmes hasta que nos pidan firmas Claro en cheques y contratos cuando esto nos lo permita Seguimos aquí año tras año escalando peldaños Y no hay vuelta atrás Estamos desde antes que muchos siquiera pensarán en hacer hip hop No quieren reconocerlo pero aunque les pese vamos a brillar Venimos por todo aquello que nos pertenece no nos van a parar Nunca En el movimiento Dedico mi tiempo a estudiar y trabajar Pero también estructurar ideas cuando me concentro Mientras otros se sienten en el centro por rapear Pero más tardan en volar que chocar contra el pavimento No estoy buscando el éxito solo a hacer diferencias Y mis temas me bastarán para la trascendencia Tropiezan en las bases y otra vez si están compases Van de ser estrellas pero solo son fugaces Ahora tengo los recursos, las ganas siempre las tuve Porque a pesar de los años en la escena me mantuve Yo ya tenía respeto antes de estar en Youtube No vengo por plays, vengo con play y es todo mi crew Seguimos aquí año tras año escalando peldaños Y no hay vuelta atrás Estamos desde antes que muchos siquiera pensarán en hacer hip hop No quieren reconocerlo pero aunque les pese vamos a brillar Venimos por todo aquello que nos pertenece no nos van a parar Nunca 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 Nunca